Omar Osvaldo Lánchez Y lo trae muy pegadito Jesús Díaz el Picos Jesús Díaz el Picos Ahí uno Omar Osvaldo trae prácticamente el aliento del Picos en la nuca Brincale Picos, brincale Ahora sí que brincale Picos, ya lo tiene en la mira Omar Osvaldo Lánchez Y Jesús Díaz el Picos Aguas, aguas, aguas Escucha el grito, quiere apoyos Cazán Martínez Fleming Él siempre se motiva con el apoyo del público y de la gente ¿Qué está pasando a Cazán Martínez Fleming? No puede ser El mejor cazador se le va a la liebre El que lleva más puntos el día de hoy es Cazán Martínez Fleming ¡Vamos, vamos, vamos! Pero esto apenas está empezando Jorge Vázquez en la cuanta posición Y les comento rápidamente que la máquina 22 Que está piloteando No es la que ha piloteado todo el año